Y ahora vamos a ver el conjunto de Checoslovaquia en una exhibición, lo mismo que vimos anteriormente al equipo de Valladolid. Y luego veremos el equipo nacional de España, pero repetimos en exhibición. Han actuado las 14 gimnastas y las notas conseguidas son las siguientes. Susana Guillén de España en aro 9.65, Motsi Soba de Checoslovaquia en pelota 9.50, Bosanska de Checoslovaquia en aro 9.60, Marta Bobo de España en pelota 9.60, Kuzkaite de la Unión Soviética en aro 9.80, Ponova de Bulgaria 9.70 en pelota, Eva Alcaraz de España en aro 9.60, Jorge Eva Diliana en pelota 9.85, la nota más alta obtenida, Maya Tascua de Bulgaria en aro 9.55, Lourdes Sosuna de España 9.30, Stai Kulesko de Armanía 9.35 en aro, Beloglatsova Galina de en pelota 9.80 y Marta Cantón de España 9.70 y la última Alina Tragan de Armanía 9.30. Veamos la exhibición del conjunto Checoslovaquia. La exhibición del conjunto Checoslovaquia La exhibición del conjunto Checoslovaquia en cuenca en polona, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!